Verónica Lisset Salinas Ancieta Amiga, hermana e integrante del medio de comunicación Cristo VIP En el que colocaste tu talento al servicio del Señor Cuando siembras una semilla en la tierra, cosecharás frutos en abundancia Que serán tomados en cuenta en el cielo Hoy, junto a los ángeles compartes tu alegría y sencillez Dejas huellas en los corazones con tu humildad y perseverancia Seguimos elevando oraciones en acción de gracias por todo lo que hiciste en la tierra Y que cosecharás en el cielo Como el salmista, decimos Gracias Lisset Salinas Ancieta Gracias por tanto Hasta luego, amiga, buena y leal Entra en el gozo del Señor Tus padres, hermanos y amigos de fe Hola, ¿cómo están todos? Espero que se encuentren muy bien Bueno, yo me presento, soy Lisset Salinas Ancieta Soy de Tarija, Bolivia Y pertenezco a la comunidad de Renacer Que está dentro de la renovación carismática Y bueno, a Cristo VIP Pertenezco recientemente Desde el 15 de enero Recién cumplí tres mesesitos dentro de esta hermosa comunidad Y me siento muy bendecida de formar parte de este hermoso proyecto Y bueno, decirles a cada uno de ustedes, hermanos Que sigamos orando Que sigamos perseverando en este camino del Señor Sabemos que hay cosas que son difíciles para nosotros Pero para Dios, nada es imposible Así que les invito a que sigamos de rodillas orando ante Él Y ser el reflejo de la victoria de nuestro Señor Les mando muchos besos y muchos abrazos a la distancia Y cuídense mucho Hola, hola, ¿cómo están todos? Bueno, yo me presento Soy Lisset Salinas Ancieta Y soy de Bolivia Bueno, ya llevo perteneciendo a Cristo VIP aproximadamente dos añitos ¿Cómo es que yo llego a esta hermosa comunidad? Pues mediante Jessy Yo la conocí a ella mediante un grupo de WhatsApp En el que se comparten las oraciones del día a día Los evangelios, las reflexiones Bueno, fuimos entamblando una hermosa amistad Y después de un tiempo pues ella me hace la invitación Para poder formar parte de este hermoso proyecto Y bueno, este tiempo ha sido realmente de mucha bendición para mí Me ha ayudado tanto emocional como espiritualmente Y me ha enseñado muchas cosas Por eso es que yo me siento feliz Y más que todo bendecida realmente con el Señor Por formar parte de esta hermosa comunidad Que es Cristo VIP Y me ha ayudado tanto emocional como espiritualmente